Esta tarde nos hemos pasado por allí para entregarles un comunicado de solidaridad que dice lo siguiente Ante el asalto perpetrado en la librería blanquerna de Madrid el día 11 de septiembre por parte de una banda fascista la plataforma contra la impunidad del franquismo queremos poner de manifiesto lo siguiente Primero, nuestra repulsa por el asalto y agresión de naturaleza fascista del que fueron objeto los asistentes a un acto que con motivo de la diada nacional de Cataluña tenía lugar en la librería blanquerna cita en la calle Alcalá de la ciudad de Madrid Segundo, queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas de esta criminal agresión así como desear la pronta recuperación de todas y todos los afectados por la misma Tercero, estimamos que estos actos criminales cuentan con una despreciable tolerancia por parte de determinados poderes públicos y particularmente por el Partido Popular Un partido que lejos de condenar a la criminal dictadura franquista alienta en sus organizaciones juveniles y cargos políticos, actitudes y comportamientos considerados delictivos en cualquier sociedad democrática Consideramos que la apología del nazifascismo constituye un atentado contra toda forma de convivencia democrática Cuarto, exigimos del gobierno del estado la detención de los participantes en el mencionado atentado y supuesta a disposición de la administración de justicia Quinto, animamos a todas las fuerzas y organizaciones democráticas de las que el Partido Popular no puede formar parte a promover iniciativas cívicas, culturales y legislativas que declaren ilegal la apología del fascismo y sitúen fuera de la legalidad a toda entidad de naturaleza franquista, fascista o nazi Sexto y último, manifestamos nuestro compromiso democrático y solidaridad con el pueblo de Cataluña y muy especialmente en lo que hace referencia en su derecho a decidir libremente su futuro sin interferencias de los poderes públicos y de las fuerzas reaccionarias que dominan el panorama político de este país Ahora, otra información Antes de ayer tuvimos reunión con los compañeros que han regresado que han representado a la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina y que han regresado ya de Buenos Aires Cuatro cosas, ¿no? Primero, ha tenido una repercusión política importantísima Se han reunido a la delegación que nos ha representado a todos los querellantes con el Congreso de Diputados Argentinos Todas las fuerzas políticas han firmado una declaración de condena del franquismo y han avalado la querella que se ha presentado en su propio país puesto que en el nuestro no podemos hacerlo También la Intendencia de Buenos Aires, que es el gobierno regional se ha identificado con la querella La Municipalidad de Buenos Aires, que está dominada por la derecha incluso ha hecho lo mismo Es decir, no se han atrevido a rechazar la querella que se ha interpuesto contra los delitos del franquismo Lo mismo se puede decir de la ciudad de La Plata e igualmente de otras ciudades de Argentina, como Rosario y otros municipios, se han interesado por desarrollar la misma iniciativa Es decir, de solidaridad con las víctimas del franquismo y de apoyo a la querella planteada También hay que decir que todo esto ha tenido un inmenso impacto por una sencilla razón porque en Argentina, y ha sido un acierto que la compañera Sole Luque representante o miembro de la asociación Todos los niños robados son también mis niños porque en Argentina los niños secuestrados y robados fueron en torno a 800 Cuando se ha dicho, cuando en ruedas de prensa Sole decía que en este país han sido más de 30.000 la gente se quedaba pasmada, o sea, se caía para atrás alucinaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar que políticamente el viaje ha sido un éxito Quiero recordar que el último día cuando en el Hotel Hilton de Buenos Aires se desarrollaba la reunión del COI pues la plataforma de solidaridad con la querella que ha nacido en Argentina y que ya informaré inmediatamente pues despegó una pancarta, una bandera republicana de 25 metros y con el lema Argentina ni olvida ni perdona los crímenes del franquismo Hay que decir también que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país El impacto mediático ha sido impresionante Todos los días han tenido ruedas de prensa Todos los días han salido en medios de comunicación públicos y privados Incluso en la televisión argentina y además con profusa información sobre la querella y sobre lo que aquí estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, a ese nivel tenemos que contrastarlo con lo que ocurre aquí donde además hemos vivido la experiencia de que con el tema de la candidatura de Madrid solo ha habido una voz El pluralismo democrático e informativo en este país no ha existido para nada Pues en Argentina la presencia y la notoriedad de la querella ha sido visible durante todos estos días Y si el impacto mediático ha sido importante también hay que decir que los compañeros que fueron a Argentina se reunieron con la jueza con María Servini de Cubría Y bueno, le plantearon tres cuestiones La primera, con una actitud crítica de lo que ha venido haciendo la jueza por qué había suspendido el viaje Ella ha reiterado que le gustaría volver a viajar a España que le gustaría venir para poder entrevistar o tomar contacto con los demandantes con los que hemos puesto querellas También se la reprochó de forma educada, por supuesto el hecho de que paralizase por presiones las videoconferencias El abogado que nos representa, Carlos Eslepoi tuvo, por lo visto, una magnífica intervención diciendo que siempre que hay crímenes contra la humanidad que siempre que se presentan querellas para la defensa de los derechos humanos siempre va a haber presiones de aquellos que prefieren proteger a los verdugos y que Argentina supo bandear esas presiones y que es la obligación de la jueza también esquivar esas presiones que están orquestadas desde nuestro país Y luego, por último, también, no solamente se le reiteró la necesidad de que viniese y de que volviese a poner en marcha las videoconferencias sino que activase, por encima de todo, las imputaciones y parece ser que ese compromiso ha quedado cerrado Entonces, próximamente, próximamente va a ser visible cómo se va a resaltar alguna imputación Yo no puedo decir cuál No lo sé, no sé si va a ser Martín Villa No sé si va a ser el famoso torturador González Pacheco Billy el Niño No lo sé, pero en cualquier caso todos los que formáis parte de la querella todos los que hemos puesto demandas estemos al tanto porque cuando la querella cuando la imputación sea conocida a nivel internacional y pueda decretarse orden de búsqueda y captura los que estemos afectados por esos temas debemos venir a la Puerta del Sol para organizar una rueda de prensa porque vendrán los medios de comunicación a ver por qué se imputa determinado personaje de ese pasado y que, por lo tanto, recuerdo y reitero esto que todos los que tengamos querellas o demandas presentadas estemos atentos para cuando en los medios de comunicación aparezca alguna imputación de esas que son notorias pues nos presentemos por la tarde en la Puerta del Sol porque estará organizada una rueda de prensa Nada más, esto es lo que hay y parece ser que el resultado ha sido suficientemente positivo y nos ayuda a seguir para el futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Gracias!